Bueno, pistoleros y pistoleras, vamos a 130. Realmente es lunes por la noche, son las 2 de la mañana, está jugando al GTA, mal a estas horas. Y aquí está Yaiza, usando su teléfono móvil porque lleva todo el día desenganchada y tenía mono. Putas tecnologías, ¿eh? Esto es panda. Y bueno, realmente abro el vídeo así porque aún tenéis que ver cosas del sábado, que es cuando fuimos a ver a Dani y a Flo, bueno, y a un montón de gente más que estuvo en el espectáculo. Y tengo un descoloque de vídeos porque, claro, falta todo lo de ayer, domingo, fuimos a la Warner y falta todo lo de hoy, que hemos seguido de turismeo. Así que la verdad es que he seguido subiendo vídeo diario pero con cosas atrasadas porque el vídeo de ayer fue únicamente la parte del zoo. Que muchos estáis un poco pesados con el tema de qué hace un vegano yendo a un zoo. Bueno, ya haré vídeo opinando sobre eso. Como digo en el último Casado Opina que hice, no pensáis que conocéis mi vida y por qué hago las cosas porque veáis un vídeo en el que voy al zoo. Primero preguntar respetuosamente, luego hacer comentarios. Pero bueno, de eso ya hablaremos en el vídeo. Pues nada, empezamos con unas imágenes de cómo estaba el ambiente fuera del Palacio de los Deportes en el espectáculo Vuelven, no vuelven de Dani y Flo. Dentro obviamente no pude grabar nada, no se podía grabar el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Estuvo bastante bien, la verdad. Yo había visto el espectáculo ya en León. El espectáculo era el mismo pero metiendo actuaciones de compañeros suyos, amigos, que la verdad es que le daban otro rollo y estuvo bastante bien. Ellas que son fans de estos desde tonterías asjustas y otra movida, pues creo que lo pasaron bastante mejor. Esto de tener que estar grabando cada una en una habitación para ver vuestras reacciones es un poco una puta mierda, ¿eh? Así que que os den, grabo la mía. Doy mi opinión y ya está. A mí la verdad es que me gustó bastante para conocer poco la trayectoria de ellos dos. Me pareció un espectáculo bastante divertido. La verdad es que el espectáculo está muy bien las dos veces que lo he visto. Os lo recomendaría, pero es que se acabó en el Palacio de los Deportes, así que... Ah, bueno, y perdonadme por el pelo mierda este con el que ha aparecido, pero ni por arreglarme un poco. Que luego, que si los pies sucios, que sí. O sea, es que, joder, no me da para una pedicura, coño. Buenos días, pistoleros y pistoleras. Vídeo 28 de 32, creo. Hoy no voy a grabar nada de diálogo. Vamos a meter la cámara aquí en su funda. Y vamos a grabar una secuencia de montaje enorme de un día. Vamos a ir a la Warner. No pienso subir la cámara a ninguna atracción esta vez. En algún momento de mi vida lo haré, pero hoy la verdad es que quiero disfrutar, porque llevo unos días grabando y editando de locura y durmiendo muy poco, así que hoy es para descansar un poco. Obviamente grabaré, pero dentro secuencia de montaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yone, Yone, ¿qué llevas en la mochila? Que no, que es broma, es así. ¡Eres babo! ¡Eres babo! ¡Lámonos! Pues hasta aquí el vídeo, son ya las 3 y cuarto y la verdad es que apetece irse a dormir porque te mueres un poco. Así que habrá que exportarlo y ponerlo a subir. Mañana martes ya nos vamos, me largo para Donosti y allí terminará este mes de vídeo diario. Y bueno, realmente quería comentaros a ver estas secuencias de montaje con música. Si realmente os gustan, preferiríais más diálogos. A mí realmente me gusta así porque a mí me evoca muchos recuerdos ver imágenes con música y me gusta mucho verlo así. Entiendo que para vosotros a lo mejor no sea tan interesante, pero creo que podría cortar un poco el ritmo de Benzida y de vivir esos momentos. Y cada 2x3 pongo un diálogo o una narración de lo que estamos haciendo. Creo que está bastante claro que estamos en un parque de atracciones y nos estamos montando en cosas. No hace falta que hable cada 2x3 diciendo, bueno, pues ahora nos vamos a montar en esa atracción porque esa atracción está, no sé qué. No creo que sea necesario. Pero bueno, opinar y vamos viendo. Buenas noches, chicas. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Chiwi.